Un saludo a todos los santarrosanos, yo soy Héctor Palauz Alarriaga, director del Clásico RCN. Me complace muchísimo contarles que el día 22 de septiembre el Clásico RCN estará partiendo del departamento de Risaralda. Tendrá una primera etapa entre Marsella, Pereira, la Virginia, Pereira. Y el día 23 de septiembre estaremos partiendo en la segunda etapa desde este lindo municipio de Santa Rosa. Gracias a toda la colaboración de su alcalde, de su oficina, de su dirección general de los deportes, a todo su equipo. Espero que ustedes tengan también todo el entusiasmo para que disfruten una fiesta que tendrá los mejores corredores de Colombia. 180 corredores, 20 equipos como mínimo y toda una caravana deportiva, ciclística, musical, que yo sé que será inolvidable en el marco de los 50 años del departamento de Risaralda. De modo que todos invitados, no solamente el 23 para que estemos en la partida de la carrera y nos preparemos, sino también el 21 en la presentación de equipos en Pereira, el 22 en la primera etapa. Es decir que ustedes y nosotros hagamos del Clásico RCN una gran fiesta en los 50 años del departamento de Risaralda. Santa Rosa ha sido un lindo municipio, un gran anfitrión en la historia del ciclismo. Tiene grandes campeones como el cáncer de Álvaro Mejía Castellón. De modo que por todos ellos, digamos que viviremos esta fiesta.